Música Ojo a quemar navidad, aquí cuero y año nuevo Ojo a quemar con los reyes, andale yo y a ver Vamos a ir con el inerro, y también con el inerro Se coja pendejo que viene a lobo a inerro Música Gonzalo se ve un pintaba, los reyes a la conm A gente de Baisa se ve, y un tabar ojeza Los que agarraba yo aro, yo puse pues diare A gente de Marisa se va a generar y un mar Música Regalo mi neporama, oberuba con los reyes Música Si en indos ya lo hay potas más, se va a este este Música A un pelo poseja el, oye cumplir con su sueño Música Oja na te ya le chuma, de puente y te mamá Música 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 Música